Hace instantes el presidente Alberto Fernández, a través de un mensaje, anunció que Argentina se incorpora a los BRICS, que es este grupo de economías emergentes, y dijo que de esta manera Argentina se fortalece. ¿Es así? ¿En qué consiste? ¿Cuán importante es para nuestro país? Todos se lo preguntamos a Emilio Ordóñez, que es analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Buen día, Mercedes. ¿Cómo anda? ¿Todo por ahí? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Están acá acompañando a la gente durante toda la mañana, bueno, invitándote a vos a que nos expliques, como siempre, en qué consiste. Es tan importante que Argentina haya incorporado a los BRICS, que hace un año, más o menos, que viene intentando el presidente, ¿no? Así es. Perdón que se me torció el celular, acá estamos con unas problemas técnicos, un poco de solito, pero bueno, ahí está. Saqué los lentes, estamos bien. Ahora vamos a ver, porque no veo nada en este momento, pero bueno, con escucharte está todo bien, Mercedes. El BRICS, sí, el BRICS es tal vez la expresión más relevante de lo que son los países emergentes a nivel internacional. Era, hasta ahora, un grupo de cinco países, los más importantes de los llamados países de renta media. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Brasil, Rusia, Brasil, Rusia? China y Sudáfrica. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entre ellos conforman el 40% de la población mundial y el 95% del PBI hasta ahora. Ahora, con el ingreso de Argentina, junto con otros cinco países, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, el PBI en conjunto de estos países alcanza el 36% de la población mundial. Ciertamente, Argentina venía persiguiendo estos objetivos, perdón, hace poco más de dos años, acorde con un perfil mucho más importante en política exterior que venía llevando adelante el gobierno nacional. Y en un momento de crisis económica y de problemas en el sector externo, o sea, en el tema de la falta de dólares, y ante la carencia de beneficios, se tendrón a la relación de Argentina con el FMI y justamente con las condicionalidades que el FMI impone, la necesidad de divisas y sobre todo la necesidad de una integración más importante, de tratar de proyectar la política internacional argentina a un nuevo nivel. Así que esta sea una noticia que pasa tal vez, no sé si es percibida, pero sí como que queda devaluada en medio de un contexto electoral tan agitado, pero ciertamente es una gran noticia para la Argentina en términos de inserción de política exterior, Mercedes. El presidente brasileño ayudó, ¿no? Que es uno de los integrantes también. Hizo como un poquito de ayuda para que Argentina se sumara. Prácticamente es el valedor de Argentina al interior de los BRIC. Brasil tiene una gran influencia en el entramado de este grupo. De hecho, Brasil fue el principal e impulsor del nombramiento de la expresidenta Dilma Rousseff en el nuevo Banco de Desarrollo. Argentina no ha entrado ahí en ese banco, pero lo hará en un futuro próximo. Es un banco con enorme capacidad crediticia alrededor de 100 mil millones de dólares y sobre todo con 30 mil millones de dólares en obras en curso. O sea, tiene una gran capacidad de despliegue monetario internacional. Y sí, Brasil fue uno de los principales impulsores, no solo de nuestra entrada al BRIC, sino también uno de los principales impulsores de, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, la causa argentina, frente a lo que implica el pago de la deuda externa, el pago de la deuda al FMI de 45 mil millones de dólares y el corset económico que eso supone para un país como el nuestro. Y gran parte de salir de ese corset y también de tratar de agilizar las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, también condicionadas por la falta de dólares, es lo que hace que Lula da Silva hoy por hoy se convierta en nuestro principal garante político del ingreso a BRICS. Y Emilio, ¿cómo se decide quién ingresa? Porque ahora se sumaron, además de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes. ¿Qué tienen en común esos países? ¿Por qué se les decidió sumar? A primera vista, y ese era uno de los problemas del ingreso, a ver, gran parte de la discusión de esta decimoquinta reunión de los BRICS tenía que ver justamente, en una reunión que tenía dos o tres temas importantes, desde la organización del comercio internacional, guerra en Ucrania y posible ingreso de nuevos miembros. Con respecto a este último punto, más de 60 países o pidieron ingresar o declamaron su interés en hacerlo. Y así como en otros organismos, como el MERCOSUR, también en el BRICS impera el criterio de unanimidad. ¿Quién entra y quién no entra? Donde siguen los cinco países en conjunto. Todavía falta afinar, eso ha quedado para próximas reuniones, gran parte de la reserva que sobre todo venía del lado de la India y de Sudáfrica, tenía que ver con que tantos países, en realidad, eran menos lo que podían tener en común que lo que podían trasladar sus diferencias bilaterales o sus conflictos, o sus potenciales conflictos, al seno de los BRICS. Esta fue la principal objeción, por ejemplo, con la entrada de Irán y Arabia Saudita, que son enemigos reales, o por lo menos adversarios importantes en el Medio Oriente. Y justamente estos dos son dos de los seis países que entraron. ¿Qué tienen en común? Tienen en común, que poseen economías importantes a nivel internacional, que tienen proyección geopolítica regional y global, y que pueden, de alguna manera, ampliar el espectro político de lo que es el BRICS, ya no solo como un entramado económico potencial o un actor económico de peso, sino como un actor político que puede, inclusive, llevar soluciones a conflictos como el que estamos mencionando en curso. Y no estamos hablando de China todavía, que es, tal vez, el principal impulsor del BRICS a nivel global y del papel que no solo tiene para China en su expresión global o su despliegue de poder global, como lo es el proyecto de la franja y la ruta, este megaproyecto marítimo y terrestre que se extiende por todo el mundo, sino también cómo China, a través de la desdolarización y del comercio con yuanes, también contribuye a este proceso en curso de desdolarización. O sea que, ¿cuál es el contexto o cuál es el criterio? El criterio es, básicamente, ser un país o tener capacidades importantes a nivel global en tanto economía y en tanto influencia de peso en cada una de las regiones. No es el único criterio, pero lo que prima es la unanimidad, Mercedes. Bueno, que de 60 países que hayan querido entrar, Argentina sea uno de los que eligieron, creo que da como más importancia también esta noticia. El presidente, en la explicación, también habló de las Islas Malvinas, el conflicto con las Islas Malvinas y que esto podría como ayudar. ¿En qué sentido? Bueno, China y Rusia, por ejemplo, han sido grandes apoyos o han verbalizado en varios foros internacionales el apoyo justamente a la cuestión Malvinas, a la posición argentina coherente con la resolución 2065-65 que llama a las partes a negociar el tema de la soberanía de las Islas. En este sentido, se entró con lo que decía anteriormente. Esto sirve también para ayudar a multilateralizar aún más la posición argentina de respetar esta resolución de la ONU que llama a Gran Bretaña, a Reino Unido, a negociar el tema de la soberanía. Ya no es una cuestión bilateral o una cuestión que solamente se ciñe, por ejemplo, al Comité de Descolonización de Naciones Unidas. El BRICS, al ampliarse, también amplía su capacidad de acción política y también multiplica estos apoyos que, más allá de que sean Rusia y China, que son actores de peso importantísimos, no hace falta decirlo, pero estos apoyos se ven multiplicados por el perfil que empieza a adoptar el BRICS a partir de la adopción de nuevos miembros. O sea, se suman nuevos miembros, aumentan las incumbencias de BRICS políticas y la capacidad de mediar en conflictos como estos, por lo menos de influir grandemente a la hora de una solución. Se puede si se discute o no, si tiene éxito o no, es un tema aparte. Pero la masa crítica política que adquiere el BRICS con respecto a temas como el de Malviras ciertamente es importante. Perfecto, como siempre, sumamente claro fuiste. Nos explicaste muy bien y entendemos mucho más la importancia ahora de que la Argentina se haya sumado a este grupo de economías emergentes. Emilio, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Mercedes. Perdón por la desproligidad, hubo problemitas y bueno, sigo sin ver, pero bueno, ahí estamos. O sea que no me viste, no me viste en toda la nota. No, 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 te veo, sé que estás ahí porque hay algo rosa que veo, pero en este momento mi mundo es una pintura impresionista. Pero bueno, hay una cámara y sé que está ahí, pero disculpas y nos estamos viendo en cualquier momento. Pero no, salió perfecto, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Chau.